Nos cogieron de costal de boxeo, columna de Carlos De Hart. Se ha hecho evidente la hostilidad de este gobierno hacia el sector privado. Cogieron a los empresarios de costal de boxeo. Ya desde campaña nos tildaban de oligarcas opresores, de gente mezquina que pone sus intereses particulares por encima de los generales y no comparten su riqueza, e incluso de no pagar impuestos. Falso. Antes de la reforma tributaria ya los empresarios colombianos teníamos una de las cargas tributarias más altas del mundo. Pero, además, cuando se consulta la historia, es difícil encontrar un país en donde los empresarios tengan mayor vocación social que en Colombia. Como ejemplo, instituciones tan importantes como las cajas de compensación familiar y el SENA surgen de su seno. Atendiendo a esa palabra lógica, nos impusieron a la hora a la reforma tributaria más gravosa de la historia. Además, al mejor estilo totalitario, altos funcionarios del gobierno se atrevieron a pedir la cabeza de dirigentes gremiales que, cumpliendo con su función, señalaron los gravísimos efectos que esa reforma tendría. Desde entonces se han dedicado a especular con teorías económicas fracasadas a promover reformas de corte comunista como la estatización de la salud y las pensiones, y una reforma laboral que pareciera pensada exclusivamente para la élite sindical, que encarecerá brutalmente los costos al sector productivo y amarrarle manos a los empresarios, cosa que sin duda repercutirá en más desempleo e informalidad. Todas estas nefastas medidas han venido generando incertidumbre y pánico entre los empresarios inversionistas, y ello se traduce, entre otras cosas, en menor inversión, salida de capitales, la devaluación del peso colombiano y el encarecimiento de productos y servicios. Para rematar, salieron esta semana el ministro de campo y el presidente Petro a culpar al sector privado del aumento de precios que ellos mismos causaron, y a decir que, es hora de que los empresarios ayuden a moderar la inflación de productos industriales y de servicios, pretenden establecer un control de precios en contravías del libre mercado. Clara López incluso propone que las utilidades de los negocios se repartan entre sus trabajadores, como si las pérdidas también estuvieran dispuestas a compartirlas. Deben saber con claridad quienes quieran en nombre de los empresarios negociar este tipo de medidas con el gobierno, y en estas no las acompañamos. ¡Gracias!